El Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual continuó con sus actividades este jueves 14 de agosto con el Taller Visiones para un Arte en Crecimiento y la tercera parte de Introducción al Método de Improvisación con la ponencia de los brasileros Paulo Michelotto y Polina de San Monteiro. Tenemos que respondernos sin pensar que hay después del infinito. Vamos. Esta es la pregunta importante. Y si queréis tal vez el mejor sea lo que hace este. Después vamos a hacer ejercicios de cuerpo para poder trabajar. Ahora es para... Rápidos, rápidos. Rápidos para poder hacer muchos ejercicios. Este jueves 14 de agosto se realizó en la Iglesia Visión Don Divino Internacional Sede Tiuna, la Escuela de Entrenamiento Embajadores Sexto Congreso de Entrenamiento Juvenil, que contará con talleres para la capacitación de líderes. Como noche real estuvo titulada la apertura del Congreso que inició con la presentación del equipo de adoración, un nuevo sonido liderado por el salmista René Mago, y el entrenamiento fue dictado por el pastor Leonardo Andrade con el tema El Perfil de los Embajadores. Dice así, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre. Hoy hemos vivido una experiencia extraordinaria, Dios se ha movido de una forma trascendental, ha traído personas de alrededor del Estado, de alrededor del país, y yo creo que algo poderoso está pasando aquí en Maracay. Empezamos a recibir herramientas de liderazgo, que hoy en día tenemos una crisis de liderazgo, hay falta de credibilidad, y hoy empezamos a ver y entender que existe una nueva generación de personas que se quieren preparar y les estamos dando esas herramientas. Número uno, el líder detecta las necesidades. Número dos, el líder de hoy en día sabe que tiene un espíritu de servicio, sabe que cualquier cosa que él pueda emprender lo puede llevar a cabo con sus propios recursos o la misma pasión te lleva a buscarlos. Número uno, el líder de hoy en día Número 2, el líder de hoy en día Gracias por ver el video.